¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! Abre, 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 abre We all We all today could say what you do for Yeah, think I'm gonna die, think I'm gonna die I got a give up I gotta have a hand if I just wait I'm gonna give, I'm gonna pay Think I'm gonna die, I'm gonna rock it just in day ¡Gracias! 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 ¡Gracias!